Hola, muy buenas tardes para todos los estudiantes y egresados del Omniminuto. Mi nombre es Eber Trejo, egresado en el año 2020 del programa de Administración en Salud Ocupacional. Experiencias que tengo que contarles a ustedes y en qué ha favorecido mi carrera hasta el día de hoy. He tenido la suerte y la fortuna de trabajar como asistente y como parte de promotor en prevención de riesgo con las diferentes ARLs de la ciudad de Pasto. El impacto que nosotros estamos generando en cada uno de los trabajadores ha sido muy productivo, ya que con las capacitaciones que nosotros les brindamos a ellos en primeros auxilios, control de incendios, evacuaciones, en el tema de lo que nosotros estamos fundamentados en sismos, temblores, erupciones volcánicas o en el resto de actividades de emergencias que se tienen en cada una de las empresas. Nuestros trabajadores han crecido y esta información no solamente ha sido tomada desde el ámbito empresarial, sino también buscando una mejoría dentro de sus hogares. Como por ejemplo, teniendo ya lo que es un botiquín en la parte de ellos, de casa, teniendo un extintor, que tan necesario a nosotros se nos hace en el día a día. La parte también con nuestros trabajadores ha sido fomentar lo que es la prevención y el autocuidado. Con estas capacitaciones nosotros también queremos que en la parte de seguridad vial, en la parte del manejo químico que todos los días nosotros tenemos en nuestros trabajos o en nuestras labores, pues sea de un mejor agrado y sobre todo con menos accidentes. Parte de seguridad y salud en el trabajo que yo tengo que agradecer a la Uniminuto dentro de mi formación, es de que todos los docentes se esforzaron día a día en cada una de las capacitaciones en brindarnos su mejor conocimiento. Y esto hizo de que en mi trabajo y que nosotros estamos desarrollando junto con las ARL, nosotros podamos llevarle ese impacto positivo a cada uno de los trabajadores. Es por eso que agradezco a la Uniminuto Pasto, el tiempo, a cada uno de los profesores, cada uno de sus conocimientos que nos brindaron, con el fin de que cada uno de estos trabajadores en Pasto y en Nariño tengan hoy en día una mejor condición de lo que tiene que ver un trabajo seguro. Muchas gracias a todos.